Y ahí viene Mauricio Rosales el rayo en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso Y es el Mauricio Rosales, sí señor El rayo Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos A Dios no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Y así aleja el rayo Mauricio Rosales, amigo del pueblo Ya se aleja el rayo Mauricio Rosales, amigo del pueblo ¡Gracias!